Ponemos a la venta en Viejo, en el desvío donde Vidorza, que está a 25 kilómetros. Estamos a unos 53 minutos, 35 kilómetros de Cangas de Onís. Os ponemos la marcación donde se encuentra la casa, que yo entro por la zona de la área recreativa. Y os explico un poco cómo es el pueblo. Viejo me ha sorprendido muchísimo. Incluso os voy a comentar, me gusta más que San Juan de Beleño. Me parece más grande. Tiene dos llanadas. Estamos en el río Santa Agustia, que me parece que se han crecido muchísimo porque es un arroyo. Pero bueno, vamos a dejar ese río. Hacia arriba tenemos más casas. Y bueno, es un pueblo que se ha cuadrado. Estamos donde va la corralada. Muy buena pinta lo que es la comida. Y nos ponemos en coche para llegar hasta la casa que tenemos en venta. Hay casas, bueno, bastante antiguas, de piedra. Y viendo un poco y analizando un poco la historia, desde 1600. O sea, es una zona que ha estado habitada durante mucho tiempo. Estamos en el centro del pueblo, la iglesia. Y nos acercamos al barrio de Llameu. O Hieru, donde está abajo. Yo estoy enteando para ver la casa por aquí. Pero considero que la mejor enteada es por donde la área recreativa. Si vamos de San Juan de Veleño, es a lo último, a la salida del pueblo. Está, si venimos por Vidosa, la primera enteada a mano izquierda. Están haciendo aquí un hotel o una casa muy guapa, aquí a mano izquierda. Esta nos ha impactado muy, muy, muy bien, la verdad, con un buen muro. Son propiedades singulares. Tenemos unas vistas únicas. Estamos dentro de picos. Y es un entorno que hay horizonte, que es amplio. No estamos entre dos montañas muy cerrados. Como podéis ver, es un puebeo considerado, que tiene bastantes casas, horreos. Y aquí, justamente a mano izquierda, por ahí entremos por donde, la zona de la área recreativa. Y estamos ya llegando a lo que es el puebeo. Ahí llegamos y aparcamos delante. Tenemos una pequeña corralada. Esta es la casa, de piedra. Lo que vemos delante, todo eso, esos 12 metros, esta es la casa. Y lo de arriba rojo, no. Eso no corresponde. Tenemos la entera de aquí. Esa es una habitación. La ventana de la cocina, que es cocina americana, con esta otra ventana, que veremos más adelante. Que es la del salón, esa. Bien, bien. Como os he comentado, esta es la casa. Es lo que es muro de piedra, que se ve, que destaca respecto a lo rojo. Este son 78 metros, 68 construidos. Tenemos una antojana delantera. La casa dispone de agua, no se paga agua en el puebeo, porque es del puebeo. Vemos un horizonte. Estamos encajonados. Es soleado, la zona es soleada. Y bueno, vemos un poco el entorno. Vemos un camino, la zona es única. Ponga, Llamieva, Reserva, Parques Naturales. Es una de las joyas de la corona de Asturias. Súper desconocida, ¿eh? Se merece más altura de la que tiene. ¿Por qué? Porque no le tiene nada que envidiar a ninguno de los consejos adyacentes. Ni cabeales, ni cangas. Aunque pongamos cangas de unis como referente, que es el más conocido. Pero no tiene nada que envidiar. Gracias. Nada más entear, a mano derecha, vemos lo que es el primer hueco, el hueco más grande. Tenemos una pared rejunteada de piedra, más una zona azul y un altillo. Es pequeño, ¿eh? Donde se han metido dos colchones. Vamos a ver otra perspectiva de cómo enteamos una vez dentro. A mano derecha vemos ahí el luz de la puerta de enteada. Vemos todo lo que es la cocina. Bajada de techo de madera. Y por dentro está impegable esta casa. Es muy coqueta. Tenemos dos sofás, la chimenea, suelo de barro. Y está lista para entear. No es grande porque estamos con 68 metros cuadrados, como os habíamos dicho. Distribuido en este super salón, una habitación, un baño y un altillo. ¿De acuerdo? Que es el que vemos a mano izquierda superior. La casa sí, está impecable. Perfectamente siempre lista. Todos los suministros dados de alta. No se paga agua aquí. ¿De acuerdo? Vemos la perspectiva. Ahí vemos los colchones ahí arriba. Como os dais cuenta, eso verde de arriba. Tenemos televisión, una pequeña escalera para subir. Es más para niños o de la casa. Y la chimenea ingresa con ese pareado y ese rejonteado de pie de natural. Bien. Esto es lo que tenemos. Es válido, bueno, pues un apoyo. No es una segunda habitación. Es un apoyo, por decir. Tendríamos que tener un sofá cama abajo. Yo lo metería. El baño. Muy bien. Ducha, inodoro. Muy asturiano, interior. Y ahí lo vemos. Vamos a vernos a la vuelta. Ahí tenemos el radiador toallero y el fondo, lo que habíamos comentado. Tenemos la habitación, cama de 1,35, armario, hueco. Y como podemos ver, a la inversa, ahí vemos la puerta denteada, donde enteamos y distribuye todo. Gracias. 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 Gracias.